Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos pedido recién llegado de campaña 16. Aquí tengo ya la cajita. Vamos a empezar con este video. Chicos, pues ya les saben. Ya la abrí porque tengo que grabar video antes sacando los productos. Por si llega a haber un faltante, yo tenga mi evidencia. Bueno, quitando esta hojita, que es como un listado para acotejar que vengan todos los productos. Pues así es como se vería esta cajita. Pues vamos a empezar con el primer producto y sale por aquí un labial de los Studio Look. Este lo pedí en el tono Latte, que según yo es como un tono como cafecito o algo así. Va muy bien ahorita con el otoño. Lo pedí porque una chica en mi canal de TikTok me dijo que si le recomendaba algún labial como cafecito. Y me di cuenta que no tengo salvo uno, pero es de Level y ya está descontinuado. Entonces pues ahí anduve ojeando en los tres catálogos y este me gustó mucho. Siento que está como que ni muy subido ni muy bajito. Siento que le puede combinar también a cualquier tono de piel. Entonces por eso elegí este. Y pues ya más adelante lo voy a estar probando y se los enseño para que ustedes vean cómo se ve puesto. En la sección de liquidación me encontré con una promoción de estas dos sombras en el tono Denim Metal. Que son las sombras de Ice to Go, que son unas sombras en barra. Y este color en particular yo lo andaba buscando porque justo se me ocurrió hacer como un tipo de delineado en los ojos con este color. Entonces en cuanto lo vi, luego luego lo agregué a mi carrito. Aunque creí que no me iba a llegar porque a veces cuando las cosas están en liquidación suelen agotarse demasiado rápido. Y bueno ya abriendo la cajita. Así es como se ve la sombra. Es justo de este color que se ve aquí debajo. Vamos a hacer un swatch así bien bien rápido. Y creo que no, es un poquito más oscuro. Ay chicos, vean qué bonito color. Sí se ven un poco diferentes creo. Pero lo que me gustó de estas sombritas es que pigmentan bastante bien. Son bien gremositas como si fuera un tipo de mantequilla. Ni siquiera hay que ejercer tanta presión para que pueda pigmentar. Entonces eso me gusta porque a la hora de aplicarlo en los ojos pues no lastimamos como tal nuestro párpado. Entonces pues ahí está chicos para que ustedes vean. Y tiene unos destellitos bien ligeritos que siento que se van a ver súper súper bonitos. La verdad que ahora estaban súper buenas las ofertas que venían en la liquidación. Y me encontré también con estas dos cremitas de la línea de Ritualeza Avellana. Que es una pulpa para las manos y tiene ingredientes orgánicos. Estas son de Essica y también las encontré por un muy muy buen precio. Y algo bien chistoso que me pasó con estas cremitas la primera vez que yo las probé cuando recién fueron lanzadas. Es que no me habían gustado porque sentí que me sudaban las manos. Sí me había gustado el aroma. Sin embargo pues le ponía el pero por eso. Pero creo que en ese video yo apliqué demasiado producto. Entonces fue lo que ocasionó que me sudaran mucho las manos. Y después le seguí dando más oportunidades. Y sí con poquito. Ni siquiera era necesario poner tanta crema. O sea con poquita. Ya cubría e hidrataba muy bien mis manos. Y me resultó bastante bien. Una tal vez me la quede y otra la voy a tener en stock. Porque seguido también me piden cremitas. Del catálogo de Lebel me pidieron este suero para el rostro. Este tiene un efecto detox y tiene vitamina C. Viene con su goterito y todo. Y trae 28 mililitros. Por acá les voy a dejar imagen. Porque es por apellido y ya saben que no me gusta abrirlo. Otro suerito que también me pidieron es este. Este también es de Lebel. Y es de la línea de concentré total. Este es el que tiene niacinamida pura. Y este viene un poquito más grande. Este es de 30 mililitros. La diferencia es que este es para desmanchar la piel. Y aparte venían a un muy buen precio. Siento yo que nunca había visto ese precio. Entonces la verdad estaba muy bueno. Lo siguiente que me pidieron fueron unos óleos para el cabello de la línea de Lebel. De hecho esto siento que pues constantemente me los están pidiendo. Y esta vez me pidieron dos. Pero como había un pack a un muy buen precio en mi aplicación. Pues pedí así los tres. Entonces pues voy a tener uno en stock. O tal vez me quede uno. Porque el mío pues ya lo tengo como a la mitad. Bueno ahora de joyería. Tenemos esta cajita de la línea de Finart de Essica. Y me pidieron el estuche Love to Love. Como también es para pedido. Mejor por acá les dejo una imagen. Para que vean lo bonito que estaban estos aretes. Son en baño de oro. Y toda esta línea de joyería de Essica. La recomiendo con los ojos cerrados. Porque ha salido buenísima. Tiene por aquí este estuche de Lebel. Que es un maquillaje de la línea de Solutions Pro Clarité. Y este es un maquillaje con base con vitamina C. Es de 9 gramos. Y bueno así es como se ve esta cajita. Igual por acá les dejo como se ve el estuche. Y este me lo pidieron en el tono Latte 180F. Es una base aclaradora de manchas. Tiene FPS del 30. Un gusto que yo me di fue este esmalte de la línea de Sideplay. En el tono Jupiter Jazz. Este es un tono como lila. Este que traigo ahorita es el tono Summer Loving. De los nuevos que lanzó Saison. Sin embargo ese esmalte se agotó demasiado rápido. Entonces ahorita si lo buscan creo que no está disponible. Pero miren la verdad es que está súper bonito. Todavía sigue brillando. A pesar de que miren ya tengo el crecimiento de mis uñas. No lo he retocado para nada. Más o menos unos 20 días ya llevo con las uñas. Y pues así es como se ven. Aquí en la puntita pues como que se alcanza apenas a ver el desgaste del esmalte. Pero siento que está muy bien. Y la verdad es que es normal. Porque yo aquí en la casa ando agarrando la fibra de trastes. Ando trapeando la borropa. Hago cosas aquí en la casa todo el día. Entonces pues este desgaste la verdad es que se me hace pues casi nada. Miren aquí sale la muestrita de la crema que les enseñé de Avellana. Esta la quiero para como hacer demostraciones. Para que se venda rápido la cremita. De los lanzamientos me pedí este gel para las cejas. Es de la línea de estudio Look. Y me la pedí en el tono dark brown. Y este es el que me gusta mucho. Porque aparte de que el gel no se corre y se queda así literal quietecito en su lugar. Trae el cepillito como para irlas peinando y hacer ese efecto como de planchadas. Y esta es pues digamos la nueva presentación. Se los voy a enseñar para que más o menos vean como es. Así viene chicos. Trae su cepillito. Y así es el color. Ese es el tono les dije dark brown. Y luego luego pigmenta. Entonces esto me va a ayudar mucho a hacer perfectamente mis cejas. Aunque pues la verdad que luego a veces si me cuesta porque como que no las tengo iguales. Como que una har más arriba que la otra. Los vellitos no sé bien raro. Se me acomodan diferente. Unos se me bajan de una ceja y los otros se quedan así bien quietecitos. Es como los hijos. Como que uno es más rebelde y otro es más quietecito. Entonces pues así mis cejas. Me llegaron aquí estas muestras de perfumes. Estas no las pedí. Estas así me llegaron. De la línea de Solutions Pro Yaluron. Esta es una base serum con efecto relleno de arrugas. Con FPS de 15 y viene de 30 mililitros. Esta me la pidieron en el tono Champagne 170N. De los más vendidos y que huele delicioso. Me encargaron este perfume que se llama You. Este es de Essica. Esta es una fragancia unisex. Huele demasiado rico. Es como un poco atalcadita. Con notas de limón y mandarina. Y viene de 90 mililitros. De esta hay otra presentación que es de 50 mililitros. Es un poco más pequeña. Pero esta vez me pidieron la grande. Digamos la de 90. Y la recomiendo 100%. Esta es como una compra que sí se puede hacer a ciegas. Siento que tiene un olor que puede gustar casi a todo el mundo. Entonces pues sí la recomiendo mucho. Les digo que las ofertas estaban buenísimas en el área de liquidación. Y me encontré con estas dos colonias de ritualeza avellana. Hasta estoy pensando en armar como dos paquetes. Con la colonia y la cremita. A ver si así también se venden más rápido. Y siento que ahorita por la temporada pues se pueden vender bien. Puede llamar la atención. Por lo de los regalos de navidad y eso. Para que se vayan anticipando. Y es que esta colonia también huele bien rico. Es algo dulcecito pero como que bien delicado. Y cada una de las colonias trae 100 mililitros. Y no me podía faltar las muestritas de esas mismas colonias. Para que pues tenga yo más oportunidad o más chance de poderlas vender rápido. Y ya por último vienen los catálogos. Estos son ya de campaña 18. Que según yo ya es la última del 2024. Y este es el de Saison, el de Essica y el de Lebel. Que estos catálogos ya los tienen aquí en el canal. Por si los quieren ir a ver, darles una ojeada. A ver qué tal, a ver qué viene de nuevo. Viene un flyer del showroom navideño de esta campaña que sería la 17. La que ya está corriendo. Viene aquí la factura. Y así es como quedó de vacía esta cajita chicos. Pues así terminamos con este video y este pedido de campaña 16. No se pierdan el próximo porque nos va a llegar el premio de constancia. Que todavía no sé cuál elegir. Pero estoy como que un 90% inclinada hacia el edredón. Pero pues bueno, todo puede pasar chicos. Yo me despido de ustedes. Gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Y no se olviden de seguirme por acá en mis redes sociales. Por allá también les subo videos. Bye.